En conferencia de prensa se llevó a cabo la presentación del reporte semanal de vacunación invernal 2023-2024 por parte de la Secretaría de Salud de Zacatecas, donde funcionarios señalaron que se tiene un total acumulado de 341 casos de influenza. Además, se acumulan un total de 14 defunciones. Asimismo, se han aplicado 333.448 dosis de la vacuna contra la influenza, que representan un 67.1% de la meta esperada. También se han aplicado 63.673 dosis de la vacuna Abdala contra la COVID-19. Lucía Reyes Veina, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que de los 341 fueron 12 mujeres embarazadas, de las cuales solo tres de ellas estaban vacunadas. Exhorto que es un grupo del cual se tiene que estar pendiente y de esta forma tener como tema prioritario la vacunación. También ahorita que menciona nuestro compañero Jorge, tenemos de todos los 341 casos fueron 12 mujeres embarazadas, de las cuales solo tres estaban vacunadas. Entonces, es otro grupo que debemos estar muy al pendiente de la vacuna. Estoy embarazada, me debo ir a vacunar. O sea, sabemos que tienen efectos, que vamos a tener dolor, que de repente nos da algo de fiebre. Son efectos esperados, ¿no? Entonces, y que de repente dicen, no, es que me enfermo más poniéndome la vacuna, no, a lo mejor ya está gestando otro virus o el mismo virus y todavía no tienen la sintomatología, apenas se está acomodando a los virus en el organismo de esa persona y entonces por eso tienen también sintomatología respiratoria de algún agente, agente etiológico, ya sea viral o bacteriano y de repente, pues por eso es que las personas, sobre todo mujeres embarazadas y las madres de los pequeñitos, pues no quieran a ella vacunar o no tengan como prioridad la vacunación. Eso es muy importante. Jorge Luis Aucedo, director del Centro Estatal de Vacunología, detalló que la vacuna no produce enfermedad. De esta forma, al día de hoy se esperaba llegar a un 72% de avance y lo cual se tiene 5 puntos porcentuales menos a la meta esperada, por lo que invitó a la población de grupos de riesgo a asistir a las unidades de salud a demandar la vacuna. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud del estado, para niños de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con alguna comorbilidad. De ahí en más, está perfectamente indicada la vacunación, es segura y se puede aplicar. Igual, invitar a la población a que asistan a las unidades de salud a demandar la vacuna, principalmente o únicamente los grupos de riesgo, los grupos blancos que hemos estado mencionando a lo largo de la temporada, que son para quien va dirigida la aplicación de este biológico.